Miren, aquí les voy a mostrar cómo pueden ayudar a una mujer, o sea, cómo puedes asistir a una chica cuando va a hacer una sentadilla. Estoy acá con Ciara, ella carga 20 kilos por lado, esto es su máximo peso, ella puede hacer repeticiones entre 8 a 12 aquí. Ya lo hace sola, normal, pero quiero que chequen cómo pueden asistir, porque muchos asisten a las chicas o a los chicos también, agarrándoles de acá. Hacen las sentadillas y agarran la cintura. Entonces es bien complicado ayudar a alguien agarrándole la cintura. ¿Por qué? Porque de acá estoy sacando también mucha fuerza al momento de subir, al momento de subir y bajar, estoy sacando mucha fuerza de todo el abdomen también, no solo de la pierna y de la espalda. Entonces si yo hago esto, jalo para acá, puedo perder equilibrio, puedo perder estabilidad y tampoco puedo ayudar a una chica agarrándolo de acá, no de acá. Es incómodo, porque le puede oler el pecho también, se ve muy mal, no se puede. ¿Cómo tienes que ayudar a alguien, a una mujer? Bien. Quiero que chequen acá. Aquí, bajo, baja, eso es. Bien, miren dónde está mi mano. Bien, eso es, abre un poquito más el codo. Ahí y bajo, ven, aquí. Le ayudo de acá, pongo las manos hacia el hombro. Mira hacia el frente, baja, 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 baja. Inhala, sube y exhala. Bien, suelta ahora, suelta. Bien. Ahora, voy a bajar un poquito el peso. La posición de los pies, lo pones así como lo pusiste al principio. O sea, abres un poquito los pies del ancho del hombro, las rodillas van a bajar, direccionando a la punta del pie y bajas. No hagas esto. ¿Ya? Bien. Ahora sí, saca. Bien, miren. Ya, aquí. Espera, 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 no bajes todavía. Junta un poquito. Ahí, bien. Miren, aquí meto la mano. Aquí. Y bajo con ella. Bajo y subo. ¿Ven? Baja un poco. Ahí. Eso es. Bajo, mira al frente. Eso es. Inhala al bajar, sube y exhala. Aquí puedo agarrarlo. Sin tener que jalarlo hacia mí. Baja. Uno más. Baja, baja, baja. Bien hecho. Ahora sí, guarda. ¿Qué tal? Lo hiciste sola. Solo te ayudé un poquito. O sea, ese peso está, pero súper fácil para ti. Pero trata de concentrarte también en la posición de los pies. Porque a veces cuando estás bajando, tienes que hacer esto y mirar para abajo. Entonces eso puede ser perjudicial cuando estás con una carga muy pesada. ¿Ya? Pero está bien. Pero sentiste la ayuda, sentiste comodidad al momento que te ayudé. Sobre todo confianza, ¿no? Para que no te vayas para atrás ni tampoco para adelante. Gracias, Ciara. Gracias. Bien. Ciara va a seguir entrenando piernas modo bestia. Si tienen alguna duda, déjenla aquí. Ya saben cómo pueden ayudar a una chica o a un gym partner o a un hombre también. Ya les enseñé en el video anterior. Vayan a verlo. Les mando un abrazo, fierreros. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.